Bendito Dios, yo les tengo que decir una cosa, ay, es que me acabo de cambiar ropa, me acabo de cambiar ropa porque no me gusta estar opacando a la gente, no me gusta, me da como tristeza, o sea, estar opacando todo el tiempo a la gente, eso no es bueno. Bueno, fui a buscar mi tecito de ginger con limón, mira, fui a buscar también tecito de peppermint para ver si ya, o sea, voto todo lo que me voy a comer en el mismo momento, porque yo estaba ahorita en la cafetería, ¿verdad? Les tengo que contar la verdad, me da tristeza tener que decirles esto, estaba yo en la cafetería y ocurrió algo, yo estaba parada en el lado del yogur, ¿verdad? Entonces, yo del lado del yogur, saludo a Yami y a Sobeida, o sea, hola Yami, hola Sobeida, y cuando yo me acerco, adivinen qué había, o sea, mira que yo agarré la fruta, yo de verdad tengo testigos, tengo el té, que es un té para hacer un detox y eso, me traje la servilletica, agarré frutica, frutica, pero ¿qué creen ustedes? Que después del té y la frutica, Yami y a Sobeida, que son unas irresponsables, porque ya saben que yo no puedo ver una arepa mal parada, me dijeron que tenían mini arepa, mini arepa, y yo le dije a Yami, le dame dos, nada más, y las arepitas tienen queso por dentro, y me calentaron el jamoncito y agarré salami, y entonces del otro lado, o sea, había esto, creo que esto lo compré porque estaba solo y abandonado, estaba solo, no había más, y yo lo agarré porque estaba solo, no me gusta ver a la gente sola, las cosas solas, pero, no me lo voy a comer, la verdad no, o sea, lo voy a regalar allá arriba, lo voy a regalar, pero te, o sea, mira, si yo me como una arepa, no me va a salir más celulitis, o se me va a quitar las, o sea, ya la celulitis la tengo, o sea, si yo me como esto, se la engorda, me la como, Sofía, no te rías y dime si me la como, ay Dios mío, de verdad, de verdad, ay Dios mío, Cristo, con mi cuchillo de bambú, voy a abrir la arepita, que puede engordar esta arepita, o sea, esta arepita no engorda pero a nadie, o sea, además que es una arepita con un poquitico de jamón, o sea, esta arepa es un chiste, esta arepa, ay bendito Cristo, hoy qué día es, miércoles, o sea, me la, o sea, me la tengo que comer, o sea, aunque tengo la opción de las frutas, déjame comer fruta, que dicen que cuando uno come fruta antes de la comida, es mejor, ahí viene Chiqui Baby, no se pueden, está un poquito picante la arepa, un poquito, y yo se los juro, que yo sé que esto equivale, a dos gramos de celulitis, pero a mí, yo no puedo ver sal a mí, no puedo, déjame comer fruta, porque la fruta derrite la grasa, ay, después la gente, que hace dieta, va a decir que yo, soy un mal ejemplo, que no, educo a la gente, que incito a la gente, a tomar pexicola, a comer mal, eso no es verdad, yo solamente estoy comiendo una arepita miniatura, dígame los que me tienen ya obstinada, que dicen que yo no mastico, tú puedes creer que dicen que yo no mastico, que yo no mastico, no, hablas, 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 hablas y no masticas, otra dice que no mastico, hola, crayola, pexicola, sí, tan linda, nos van a salir varios comerciales de la pexi, voy a poner la cámara para acá, porque no quiero que nadie vea tus curvas, no quiero, me voy a cambiar, no quiero que nadie vea para allá, nadie va a ver, eso está tapado por mi puerta, te lo juro por mi faja, ¿segura? segurísima, ¿ustedes están viendo Chiqui Baby? ¿a verdad que no hay sonido? no, no te están viendo, ¿ya te vas? ¿te vas para dónde? vamos a ir ahora, ah, ¿verdad? se van ya, ¿verdad? qué rico, y a uno que no lo llevan, pues vámonos, mañana no era jueves, y a mí me habían invitado para calentando la sopa, ¿será que me iban a llevar para Orlando? a lo mejor, yo creo, para hacer tu secreto ya, es verdad, esto tiene un poquito de picante, está como una arepa mexicana, que uno le pregunta en México, ¿tiene picante? dicen no, un chin, un chin, y sí pica, ¿ustedes en México comen picante? ay, me encanta, me encanta el chile, a lo bueno, pero de chiquito te daban chile, no, poco a poquito, no, como, porque dicen que de chiquito en México, a los niños les entregan como, como una paleta de, de vaina, ¿no? bueno, desde chiquito empiezas a comer tamarindos, y eso, uy, no, uy, no, se pasan, te acostumbras, yo me imagino, y no le salen hemorroides, es verdad, chama, es verdad, yo no iba a comerme el dulce, que me compré, pero el arepa está picante, o sea, yo se le iba a regalar a Jimena, este pan, pero ahora no, se lo voy a regalar, está bien picante el arepa, se los juro que sí, le voy a regalar a Lucho esto, porque Lucho, siempre le gusta que le regalen cosas, entonces, como, a él todo lo que es regalado le encanta, le voy a regalar a su cumpleaños la mitad de mi dulce, yo no sé si es bueno o malo, mi amor, Lucho, chacha, muchacha, él es bendecido y afortunado, es bello, qué rico, ¿cuándo vienes a suerte la sopa, chiqui baby? me toca noviembre, ah, verdad, no, de unos días de noviembre que el Jocito no está, me estaré dándoles lata por ahí, muy bien, muy bien, muy bien, ay Dios mío, la arepa está un poquito picante, recuerden que solo y solo por eso, es que tuve que picar el dulce, el pastelito de queso con azúcar, será malo comerse dos días seguidos, un pastelito de queso con azúcar, no, malo, no, vamos pa'l cuerpo, pa'l cuerpo, pa'l, pa'l chichis, pa'l gordito, oye, pero qué queso le habrán puesto a eso, está picante, de verdad, denme un queso que pique, no sé, qué loca, pero bueno, espero que hayan desayunado, que hayan comido, lo que les dé la gana, o lo que quieran, hay mañanas que yo me despierto, totalmente vegan, que por cierto, confunden lo vegan con que eso no engorda, la comida vegan engorda, porque es arroz, es pasta, así que tengan cuidado con, hay que comer plant-based, 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 que es berenjena, no, plant-based, ¿cómo es plant-based? plant-based es que comas a base de, de plantas y de verduras, pero tú eres vegan, no, no soy vegan, pero trato de no comer carne, ah, exacto, pero sí como pescado, soy más pescatarian que vegan, pero de repente sí como carne, tampoco soy, oh my God, ¿sabes? así el golpe de pecho, no, no, es verdad, yo tampoco me doy golpes de pecho, bueno, como se dan cuenta, bueno, me doy golpes de pecho en otras cosas, es verdad, no, pero hablando en serio, a mí no me gustan los extremos, porque los abuelos de uno, ellos comían de todo, y uno, o sea, mi abuelo dice a mi mamá que duró hasta los 87, no sé, y mira, y en cambio ahora, la gente tiene tanta, se pone de moda, ser pescatarian, se pone de moda ser vegan, la tiene que poner de moda ser feliz, eso, ser feliz, con lo que cada quien le guste comer, vivir, ser, eso sí, lo que no me gusta, es que se metan, por ejemplo, con Eugenio Herbés, porque cambió su estilo de vida, eso también se vale, hay gente, que por enfermedad, o por lo que sea, decide, hacer una transformación en su historia, y eso no pasa nada, de verdad, ahora sí, a mí la leche de vaca, perdón, no me gusta, no como hace muchos años, dicen que no es buena, tiene mucha, mucha grasa, nosotras las personas que tenemos herencia diabética, o sea, por parte de mamá y papá, deberíamos eliminar ese tipo de leche, tiene todo el tipo de grasa que te puedes imaginar, pero bueno, dirá la gente, ay sí, mira quién habla, que come cositas de dulce, bueno, pero uno elige sus momentos, uno elige los días, no todos los días, te vas a comer toda la porquería del mundo, elige por lo menos un día, una mañana, más en la bulla que en la cabulla, ustedes me entienden, ¿no? en fin, los quiero mucho, espero que pasen bello, bello, bello miércoles, ¿verdad? Y que de una vez preparen su traje de Halloween, para que les vaya lindo en el trick or treat, los quiero mucho, los veo en el espejo, y recuerden, come con caro, vístete con caro, el trasnocho con caro, les tengo prometido un almuerzo con la chiqui baby, para hablar de la chiqui baby, prometo dejarla hablar, por favor, prometo dejarla hablar, pronto, 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 voy a chequear su agenda para ver, está cañón, quiero aclarar algo antes de irme, el yogur griego no está hecho a base de leche de vaca, están totalmente equivocados, el que yo tomo, el que yo como, el que yo muestro aquí, están equivocados mamacitas mi reina, error, bueno, los quiero mucho, y los veo en el espejo, saludos a Nayeli, saludos a Bexalí, a Marvin, a Erika, recuerden que no les puedo mencionar a nadie, a todos a la vez, Brenda, Brenda, Jamie, dígame si no me sirve mañana el disfraz de Maléfica, que me lo voy a volver a poner, ay Dios mío, Cristo de la caridad, yo si me veo bonita hoy, me da pena decirlo delante de la chiqui baby, porque es que es mucho para ella, de verdad, que fuerte, eres bella, firma aquí, bueno, bye, chaito, sayonara, ay que comico niña, ay que comico niña,